Y vamos con el Waterpolo porque ha llegado ya la novena final de la Copa Diputación de Cádiz. Ahí estará el Club Waterpolo Algeciras y muy atentos porque llega con opciones a pódium. Se desplazarán hasta Cádiz los equipos Benjamín, Alevín, B, Infantil y Cadete Femenino. Este último, el Cadete Femenino, ya tiene asegurada la lucha por el oro mañana. El resto de equipos tendrán que ir ganando las eliminatorias e ir avanzando en la clasificación hasta llegar a la lucha por los metales. Gracias.